Reciban todos un gran saludo. Hoy finalizamos los procesos que tienen que ver con la fase de operación de servicio y así mismo esta fase. Y también entramos en la recta final de lo que es la serie de fundamentos de ITIL. Muy bien, entrando en materia entonces, puntualmente el tema de hoy es gestión de problemas. ¿Cuál es el propósito de este proceso? Bueno, como tal es el responsable de la gestión del ciclo de vida de todos los problemas, partiendo de la identificación, pasando por la investigación, documentación y eventual remoción. También busca prevenir lo mayor posible los problemas y posteriores incidencias que resulten de estos, eliminar incidentes recurrentes y minimizar el impacto de las incidencias que no puedan prevenirse. También busca la causa raíz de incidentes. Se busca hacer una documentación y comunicar errores reconocidos e iniciar acciones de mejora o correcciones. Aquí también incluimos eliminar la recurrencia de incidentes y minimizar el impacto de los incidentes que no se pueden prevenir. ¿El alcance? Bueno, aquí están contempladas todas las actividades requeridas para diagnosticar la causa raíz de incidentes. Y se busca asegurar que la resolución es implementada a través de la gestión del cambio, el proceso de entrega e implementación. Ahí van de la mano con esos procesos. Los conceptos para tener en cuenta en este proceso, tenemos varios. El primero es el de gestión proactiva, que es una parte del proceso de gestión de problemas. Y su objetivo es identificar problemas que de otro modo podrían no ser detectados, sea por actividades que buscan mejora de servicios. Analiza registros de incidentes y utiliza datos de otros procesos para identificar tendencias o problemas relevantes. El otro concepto es el del registro del problema, que como su nombre lo indica es el registro con todo el detalle de un problema. Y aquí se busca es documentar todo lo que pasó con ese problema, cuál ha sido su ciclo de vida en particular. El otro concepto es el de gestión reactiva, que es típicamente reacciones a incidentes, completa la gestión de incidentes, se focaliza en causas raíces de los problemas. Y aquí se logra identificación de soluciones temporales. Vamos a ver un último concepto que es fundamental en este proceso, y es el de modelo de problemas. Es muy similar al de modelo de incidentes, y como tal es un conjunto de pasos predefinidos que se toman para manejar en este proceso los problemas. Esto ha sido todo. En esta oportunidad, aquí las fuentes, en la descripción del video voy a dejar el enlace de la presentación para que la puedan visualizar con más detalle. Los invito para que en la parte inferior le den me gusta, para que se suscriban al canal, y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.